Y si te lo perdiste, si estuviste un poco distraído esta semana, no te preocupes porque nosotros acá te lo contábamos en un resumen. Lo más importante de la semana, qué pasó en el mundo del espectáculo, un montón de cosas. Fíjate cómo arrancábamos. Arrancábamos con esta postal que nos sorprendió a todos. Este señor, Ciro Martínez, ex Piojos, actual Ciro y los Persas, sorprendida desde el placer Perito Moreno, posteando esto en sus fotos. El himno nacional de Argentina por este paisaje natural maravilloso. Bueno, la argentinidad al palo ahí, con Ciro en una postal estupenda, entonando las estrofas del himno nacional argentino con la armónica. Algo que él hace y hace muy bien. El mundo de la moda de luto. Nos sorprendíamos con la partida de Karl Lagerfeld a los 85 años. Un ícono, una leyenda de la moda. Dirigía tres firmas, incluyendo la suya. En 2018 había facturado más de 9 millones de euros. Una locura. Una locura. Realmente uno de los diseñadores, fotógrafos y estilistas más importantes que ha trabajado con absolutamente casi todas las celebridades más destacadas del mundo. Es realmente una pérdida enorme, sobre todo para la firma Janer. ¿Qué harán ahora? Y Fendi, claro. ¿Quién quedará en su lugar? Bueno, lo veremos. Y por último, esto, el estreno de esta semana, el de este señor que sigue sorprendiéndonos, el señor Abel Pintos que presentó el video 100 años de su último corte de difusión. Además lo hizo con una particularidad, lo grabó en Villa Pecuen, que es un lugar que queda en Buenos Aires. Es un pueblo que se inundó en el año 85 y quedó absolutamente sumergido. Bueno, las aguas fueron cediendo y ahora vemos que ha quedado el pueblo claro. En total abandonó porque tuvo que ser desalojado y Abel aprovechó justamente esta locación para grabar este video que habla sobre un amor y que el amor puede superar quizás un siglo. El amor todo lo puede. Todo lo puede. Que no pase el tiempo para el amor. Bueno, así presentaba Abel este video, su último tema, 100 años. ¡Gracias!